Camuflajados bajo la complicidad de la noche, el grupo armado tomó por sorpresa en alta mar a dos progreseños que salieron a pescar. Los piratas despojaron a sus víctimas de un motor de 75 caballos de fuerza y un radiomarino de GPS. Según las primeras versiones, el grupo armado estaba integrado por tres encapuchados, quienes luego de despojar sus pertenencias a los pescadores, los dejaron a la deriva frente a las costas de Chuburnapuerto. Los afectados fueron rescatados por otros pescadores, quienes los acercaron a la orilla, mientras se desplegó un operativo con autoridades de seguridad para capturar a los piratas en aguas de progreso. Con información de Daniel Martínez para Eclipse Televisión.